Cerca, muy cerca, al loro, lo que acaba de pasar, examinar, estudiar y valorar. El Corka se ha vuelto a reunir de tal vez para evaluar las ideas de los últimos días y para adaptarlas a los imperativos del momento. El Sahara es urgente, el presente y el futuro, y una mano tendida hacia todos los que quieran contribuir al auge de lo suyo.